La Alcaldía de Palmira Por incumplir un contrato de presentación en la feria, la Alcaldía de Palmira tomará acciones legales contra la Orquesta Guayacán. Con este afiche, los organizadores de la Feria de Palmira promocionaron como atracción principal un concierto con Orquesta Guayacán. Con antelación y como lo muestra este contrato, la empresa que maneja el grupo musical recibió un anticipo de 35 millones de pesos con el compromiso de que su presentación se realizaría a las 12 y 30 de la madrugada. Sin embargo, por atender otros compromisos laborales, los integrantes de Guayacán llegaron al Coliseo de Ferias para presentarse a las 8 de la noche, hora en el que el recinto no contaba con el aforo total para celebrar el concierto. Quisieron subir a Tarima a las 8 de la noche, donde todavía no hay público ni estaba abierto el escenario. El contrato con ellos, donde se les adelantó 35 millones de pesos, es para cantar de las 12 y media a las 2 de la mañana. Así, por incumplir con las obligaciones establecidas en un contrato celebrado entre la Alcaldía de Palmira a través de COFE Palmira y Guayacán Orquesta, el alcalde de Palmira anunció que interpondrá acciones legales contra la agrupación artística. Ellos tenían que adecuarse al horario que ya lo habíamos pactado, entonces pedirle excusas a los asistentes, pero que entiendan que lo demandaremos y lo haremos público, porque esto no se puede permitir, nosotros no somos muchachos. Palmira es una ciudad seria, que hace unas fiestas serias y nunca nos había sucedido por la plata, ellos no pueden mirar la plata, se fueron a ganarse a otro departamento muy lejos, sabiendo que estaban aquí, son muy responsables. La parrilla de conciertos, organizada para celebrar la 40ª versión de la Fiesta Nacional de la Agricultura, se hizo sin inconvenientes y ahora hay una demanda del proceso. Rec Music ni la Orquesta Guayacán se han pronunciado sobre este caso. Fiesta Nacional de la Agricultura